Bueno, acá estamos con Beto, entonces, para PrimisaSar.com. ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. En este evento, compañera de tu mujer, ¿te dices? Sí, siempre, siempre voy. Hoy día fuimos a estrenos y realmente vamos juntos. Somos muy compañeros, aparte yo soy muy del hogar. Bueno, ¿cómo está entonces con tu mujer, con la pareja después de todos los vimes y greces? Ella le dijo algo ahí, le dijo en Intrusos, algo sobre Carmen. Que se sale la luz. Habla con ella, yo no quiero hablar más nada. No me interesan más los escándalos, los dimes y diretes. Cada vez que hablo, eso le da un aire a personas que algunas hasta desconozco, no sé ni quiénes son, hablando de mí, así que no quiero hablar más nada de eso. Prefiero salir, disfrutar. Ahora que no estoy en gira, así estrenuante como estaba el año pasado, disfruto más en familia y todo. Bueno, y vos señalaste que ahora estás mejor, decías que dormís mejor, que ganás más que antes cuando estaba con Carmen, en la compañía ahí de Carmen. No, 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 yo no hice referencia a nada. Realmente, por supuesto, que después de un verano tumultuoso, ahí sobreviene la paz, así que después de un día lluvioso también viene el sol. Nada, estoy bien trabajando, viendo proyectos, que es lo que más me importa para el verano. La idea mía es este verano estar en Villa Carlos Paz, si Dios quiere, así que contento. Bueno, ¿estando en Carlos Paz es solo o...? No, no, estamos detrás, tengo tres proyectos para ir a Carlos Paz, cuál es, bueno, el mejor lo tomaré. Hay unas cosas muy interesantes, tienen que ver todas con que me hagan bien y que me sienta bien, así que eso también va a evaluar. Y además porque también lo tengo que hablar en familia, siempre mis cosas las hablamos entre todos. ¿Y a vos qué te gustaría hacer? A mí me gustaría hacer un espectáculo que sea bastante original, que salga de lo común, que es lo que me parece que la gente hoy gasta o paga una entrada para ver. Y las últimas recadoaciones de los espectáculos realmente que están yendo bien en Buenos Aires, como fueron en Villa Carlos Paz o en Mar del Plata, vieron que ver con lo original. Y bueno, quiero encontrar algo de eso, estamos en la búsqueda todavía. Y hoy por ahí la competencia ahí en Calle Corrientes, con tantas ofertas de teatro, con obras que están debutando también, ¿cómo ves esta oferta teatral que tiene también? Mirá, el otro día fui a ver la Comedia Musical. Vale todo. Sí, vale todo. La verdad, quedé encantado, quedé encantado que actores argentinos, talentos argentinos se unan y podamos hacer esto, que es un género muy difícil la Comedia Musical. Fui también al estreno de Extravaganza, que no la había visto porque estaba haciendo temporada. Así que estoy fascinado con la oferta que hay. Esto, sumarle un montón de obras que están, que, perdón que cometa así, que no me acuerdo de todas, que hay una gran oferta y un gran esfuerzo también, por poner obras y poner... Pero vos, fíjate, vas a ver que las que tienen mayor éxito o las que tienen mayor afluencia tienen que ver mucho con el humor que tenga la obra, o sea, la gente está muy ávida del humor, creo, y también que sea novedoso, que sea algo que no hayan visto. Diferente. Algo diferente, eso. Y, bueno, ¿cuáles son para vos las obras que tenés arrasando hoy por hoy en Calle Corrientes? No, las que surgen y están en taquilla, ya lo sabemos, creo que una es, bueno, Extravaganza, que la acabo de nombrar. Martín Bossi. Martín Bossi, bueno, ni pensar. Le mando un cariño, todavía no pude ver esta, pero vi la anterior y es un fenómeno. O sea, tienen que ver, o sea, no es solo un tipo que hace una imitación o un obrita donde se juntaron y vos ves dos o tres personajes que tienen un tirado, que estuvieron con mucho rating e hicieron una obrita. Vos ves gente como los Locos Sá, donde ves un esfuerzo, donde ves un gasto de producción, o sea, ves cosas interesantes. Eso es lo que la gente agradece. Y a Carmen y Moria, ¿cómo lo vas a ir en Calle Corrientes? ¿Crees que lo va bien? ¿O van a seguir? No tengo la menor idea cómo quedó el espectáculo. Me gustaría verlo para ver cómo es Escandalosa sin mí. ¿Irías entonces? No, 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 no tengo ganas. Estoy como Tevez, no miro la selección. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias.